¡Hola a todos! Soy Engiel SK8 y les traigo acá un vídeo sobre los productos de OmniLive. Bueno, este es un kit de nutrición que estoy grabando de una afiliada, no que lo solicitó y yo lo estoy grabando para que vean que en su cajita el kit de nutrición equivale a lo que ustedes han pagado por afiliarse. Y en esa parte pues le viene lo que es el agua blue, la mochila, lo que es la cajita magnus de 30 sobres. Como en tanto que el código de afiliación es distinto a lo que es el código admirable. En esa parte acá llega la revista, la mochila cada año cambia, cambia de diseño. Y pues decirles que los pedidos llegan a un día, si están en Lima llegan un día. A otras provincias no fuera de Lima llega casi, tarda cinco días a casi una semana. Por lo que la sede dice ahorita que se reparte de Lima los pedidos, todo lo que se pide, ¿no? Entonces en eso es lo que hay que darles a informar. Si ustedes piden un lunes, llega un martes, obviamente si es en Lima. Viernes, sábado, si ustedes piden que llegan un lunes y en la tarde, siempre llegan a la tarde. Y les van a llamar su celular. Les van a comunicar con ustedes por WhatsApp para que les manden su GPS. O están ubicados si ellos se acercan a lo más aproximado de su domicilio para que no estén ganando tanto, ¿no? Obviamente si tienen una serie cerca, pues se pueden acercar y adquirirlo. Si desean más información de los productos de Onilife, nutrición y tanto se y tu comética para las mujeres, comuniquen conmigo, ¿no? Por mi Instagram o por mi Facebook o mi Twitter para, ¿no? También puedes lo que este es generar ingresos desde casa, desde tu celular, haciendo publicidad, moviendo los productos en la página, recomendar a las personas, ayudarles en sus problemas, ¿no? Entonces, estos suplementos van a dar demasiado. Y muy aparte de que puedes ganar premios, ¿no? Con los puntos que vas realizando y hasta descuentos, ¿no? Que tienes en los productos.